Y empezó todo raro a decir que se sentía literalmente en un viaje, que era eso tan horrible, y yo le miraba las pupilas y yo dije, esas pupilas están dilatadas, este man está trabado, pero, o sea, da risa, ¿cierto? Pero bueno, yo le dije, se le pasa en un ratico, y yo lo empecé a ver, y él todo raro, entonces yo dije, ah, yo soy tan ocioso que me quiero comer la mía, a ver qué está sintiendo caballero, porque de pronto pensaba yo que él lo estaba exagerando, me comí la mía, ahí, parce, como media hora después de comerme esa gomita, no, yo me sentía muy, 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 muy llevado, Y literalmente nos duró como cinco horas más o menos, en donde con la mamá de Hernán, nosotros muertos de la risa, después también todos paniqueados, mejor dicho, un montón de cosas La vuelta de esto es que, listo, uno se ríe, uno lo tolera, pero lo que no está bien es que de pronto uno de una gomita, sin explicarle a la gente lo que va a sentir al comerse el producto Yo fui, yo sí fui, pues, el loco que quiso comerse la gomita para ver qué es lo que está sintiendo caballero, ahí yo soy, pues, mejor dicho, yo me lo busqué, no pasa nada, pero el problema es que yo quería saber si había sido la gomita o por qué caballero estaba así, porque si no era la gomita, entonces había que pensar qué es lo que se había comido Y yo así ya de recocha, venga, yo me la como, me la como, parce, qué viaje tan igual, puta, cinco horas, eso sucede, mal hecho de este hombre dar esas cosas sin decir, imagínense, en donde eso yo la guarde y por equivocación se la dé un niño, se la coma la mamá de Hernán, otra persona, ahí es donde no está bien Gracias por ver el video.